Buena, buena, buena queridos gertoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo un brujo zo, queridos taberneros, si, 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 brujo zo, vuelve al ruedo, vamos a ver que tal hay una carta que no tengo en esta lista muchachos, pido disculpas, que es la amiga esta, si la tienen úsenla porque los demonios cuestan menos, un puntito menos, así que espectacular, no voy a andar creando eso para este mazo y yo lo puse, yo puse un carcelero muchachos, porque el carcelero coloca fragmentos que no sanan y hace que el gigante de carne, en este caso, podamos sacarlo antes, y además es demonio bueno, lleva levanta muerto, diablillo, dos escobas, guía, la semilla, esto va con misión la nueva lanzadora de hojas que está muy buena, que podemos hacer un montón de daño a un esbirro porque se vive haciendo daño a este mazo, diablillo, dos explosiones, fíjense, para barrer el esbirro importante es rival que nos molesten, fan del pogo, buenísima, porque a nuestros demonios le vamos a robar vida y nos vamos a sanar, mirada oscura, tiro por la culata, esta escupe fuego, muchachos, parremesa importante dos puntitos de daño a todos, menos a los que sean demonios, así que interesante matronas, lógicamente, para hacer el combo y robar mucho, y un 5-5 como cometida, tremendo y en los gigantes, que son tremendos, sacarlo también con escoba, los gigantes también podemos hacer, recuerden, esto y un demonio, y tirar escoba y aprovechar la cometida, sanarnos, así que bueno como todo brujoso, bastante bueno el mulligan, bueno, diablillo, si tienen la legendaria 2 obviamente déjenla en la mano, a pleno bueno, la misión obviamente esto también, diablillo lanza sangriento fundamental en mulligan y diría que nada más, muchachos así que bueno vamos a ver las partidas y espero que lo disfruten bueno, guerrerito, guerrerito subemos todos guerrero no dudes de mi poder dos de daño a todos los esbirros, eso está bueno turno 1, turno 2, poder de héroe pasa que dos si, dos tiene piratas de dos, sobre todo los de uno de maná y dos de maná pero es muy lenta y esto tampoco, no, queremos queremos cosas mejores no, puedo hacer turno 1 esto turno 2 esto voy a dejar esas dos a ver si viene el drop de dos bueno cuánto guía de excursiones querés dos de esto más levanta uy, no es misión bueno, voy con esto sí, a pleno próximo turno semilla y guía de excursiones no me diga que tener el que hace 5 de daño ah porque te descontró el muchacho se imaginan bueno, ahí por lo menos que tiene el arma, ¿no? que roba no, pero el arma vale 4 de maná tiene moneda no, la acabo de usar yo no, ahora tiene él uy, se sacó 8 de armadura no sabe lo que se pinda no, tiene algo importante no puedes romper el contrato tu visita termina aquí no, no, no no, no no esto no no tendría que haberlo hecho antes tal vez vamos con esto oh, dos manos de Adal no, amigo dos manos de Adal no, amigo no bueno, levanta muerto va a trajer ¿viniste por la visita? uy, este maestro que está esperando que saque más bicho si recibiste daño inflige esa cantidad de daño a un esbirro enemigo a un esbirro a ver vamos con este si, total si se muere tenemos levanta muerto 3 de maná me tengo que hacer uy, no uno ¿a cuánto estoy? a uno ¿y esto para qué lo quieren? miren qué buena que está esta es si tuviese birro el amigo ¿no? no se murió nada ah, sí puedo matar ¿a quién pudo matar? ¿a uno de estos? nah para hacer levanta muerto ni el amigo che, me voy a matar solo yo yo solo me mato yo solo me voy a matar le hago un favor este más o menos lo haré ¿verdad? eh, lo de ahí vamos anímate al pobo no puedes romper el contrato ¿dónde están los gigantes? ¿dónde están los gigantes? la pregunta ¿a dónde están los gigantes? ¿qué saco ahora? ahora no, ahora no me combine porque saco no saco nada que pueda bajar ah, mirá vos sacaste lo mejor si me hago daño a ver, esto va a ser 3 esa cantidad de daño a un esbirro 3 3 6 hace 6 y ahora hace 9 ah no, porque tengo el coso y esto lo tengo que usar para esta hace 6, ¿no? hace 6 ¿cómo lo mato al amigo este? dale, dale, dale me está jodiendo ¿en serio? ¿en serio? no te la pudo creer no te la pudo creer no te la pudo creer que es gar antí pum es totalmente no te la puedo creer mira la suerte que tenía el plato esto no era así es totalmente perfecto No me la puedo creer, la suerte que tenés. La suerte que tenés. La suerte que tenés, fracito querido. La suerte que tenés. No puedo creer en la suerte que tenés. No puedo creer en la suerte que tiene este muchacho. Vamos, anímate al pueblo. Intenta seguirme el ritmo. ¡Trate sangre! La suerte del campeón. Que increíble. Cuidado, lo hubiese ganado, muchachos. Lo hubiese ganado, si no tenía esa arma, muchachos. A ver... Acá le hacemos 3 de daño. ¡Qué garcalo! Vamos que se lo ganamos. No. Vamos que se lo ganamos, papá. Dale, Capio. Dale, Capio. Espectacular. Chacho. Chacho, vámonos. Pide tabernero, que no decaiga. Debo proteger al Señor del Fuego. No dudes de mi poder. Ven, Bye. Y, por favor, por favor, para nosotros. A ver qué onda, muchachos. A ver qué onda, muchachos, acá. Turno uno. Misión. Turno dos. Y esto me gusta, porque si es sagro, turno 2 puedo hacer esto, y esto lo puedo guardar. Es un 3-4, amigos. Bueno, turno 2 no tengo, así que con esto no voy, aunque podría ser útil, para qué me voy a apurar, si puedo hacer esto. Vamos a ver, capaz que no es, capaz que es el que subió al canal. El OTK celestial, ah, es ese, ay, ahí me arrepiento. Bueno, vamos Halder, porque tengo esto, así que la moneda no la voy a usar. La moneda no la voy a usar. O si la uso, él me lo mata, 2, 3, y tendría que bufear para matarme esto. La agonía es una gran aliada. Esperemos que no lo mate. Es mucho expedir, ¿no? Que raro. Que raro. Bueno, vamos a esperar un turno más para esto. Segui poniendo, segui poniendo. Es que si bajo este me lo va a ir tradeando. ¿Robo carta o no? A ver que hace. Dale, si, buffeé todo. No, que vale 5 de mana. ¡Gracias! Esto es tan importante. Brujo, soy con Aria. ¿Qué me conté? Brujo, soy con Aria. ¡Gracias! ¡Creo! ¡Qué garca que sos! ¡Qué garca que sos, amigo! Vos sí que sos un garca. ¿Qué me da acá? ¿Me da algo bueno? ¡Ah! Me da el... Pero me muero, amigos. Encima del coso no... La semilla del demonio. ¡Disculpa! ¡Se acató la piel! Bueno, tuvo suerte que sacó el buffear. Si no, le ganaba un muchacho. Si no sacaba el buffeo, le ganaba. Reflexión en la posa de la luna. Gracias. ¡Guardian trainer! ¡Viva, guardian trainer! ¡Guardian trainer! ¡Gracias! 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 No mata nada esto. ¡Qué lástima! No me quedó nada vivo. ¡Gracias! Creo... ¡Gracias! ¡Estoy tan muy durísimo! ¡Viniste por la visita! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo... ¡Gracias! 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 Creo... ¡Gracias! 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 Creo... ¿Qué va a hacer, muchacha? si no fuese por ese por ese hechizo lo ganábamos vamos con otra turno 1 esto está bueno vamos a ver ahí bueno ese debe ser un mazo control así que estamos complicados ah no yaman elemental espectacular hicimos bien en bajarlo vieron porque teníamos turno 1 turno 2 y turno 3 o sea de esa manera conviene yaman elemental elemental mi querido yaman y si es un mazo que anda muy bien va a seguir andando bien no no me hagas eso bueno a ver si te va a morir sanidad ahora no pasa que pongo un 3-4 en mesa muchachos ese es el tema además me sano y que dicen ustedes me gustó me gustó porque pongo un 3-4 en mesa que va a sacar el que descuenta 3 de daño ahí perfecto elimina a los 2 no no elimina bueno no se me murió y no se me va a morir así que 5-6-7-8 perfecto bien los gigantes el próximo turno gigante con escobita el otro fan lo guardamos para sanarnos yo quisiera levantar 2 gigantes con levanta muerto pero primero lo tengo que bajar después se tiene que morir no hay otro no hay otro está ganado muchacho ¿que se murieron dos de eso? ¿dónde se murieron dos de ellos? me mato solo voy a encargarla ahora mismo le pifié ahí le pifié porque no tengo escoba yo quería hacer esto con escoba me importa no puedes romper el contrato tu visita termina bueno si tiene 14 daño con hechizo me gano dale capio dale capio espectacular dejen su like y su comentario muchachos vamolos pibes chau